Estamos con más información deportiva y nos vamos del otro lado del mundo porque nuestro compañero Álvaro Cruz está en el entrenamiento del Manchester City. Así como lo oyeron, ya nos estamos volviendo muy internacionales. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para allá. Hola Virginia, qué gusto saludarte, Capitán Beto Barciazpe y mi querido Basurto. Desde Manchester con un día soleado, se ha quitado el frío que ha estado, pero de veras, con todo desde el día del derby. Y bueno, hoy podemos anunciar y es una gran noticia, Caliente TV está acreditado formalmente para cubrir el primer partido del canal en la Champions League. El día de mañana, Copenhague, Manchester City contra Copenhague y hoy tuvimos las conferencias de Pep Guardiola, de Erling Haaland y por supuesto, no pudimos pues omitir platicar con Pep Guardiola acerca del mexicano que la está rompiendo y está jugando acá en la sub-18. Se trata de Alex Alcalá, este joven que ha jugado para las selecciones de México en diferentes categorías y que después del Galaxy de Los Ángeles, pues lo llamó el Manchester City, así nada más, ¿no? Y está ya jugando en la sub-18, debutó con gol contra el Derby County y ahora, bueno, entrenando con el primer equipo del Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola. Así que, grandes noticias, más mexicanos están llegando aquí a Europa, compañeros. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes allá en Manchester, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo llega el equipo de Pep Guardiola después de, anímicamente me refiero, ¿no? Después de esa victoria sobre el acérrimo rival, United, por remontada incluso? Y me parece que, a ver, contra el Copenhague no quiero de mitad al rival, pero simplemente será sentenciar la serie en este segundo partido, ¿no? ¿Qué tal, mi querido Basurto? Sí, 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 ya este partido es para sentenciar. Va 3-1 el marcador global, ganaron la ida. Así que, en este, lo que está enfocado Pep Guardiola, y nos lo comentaba en conferencia de prensa, es clasificar a cuartos de final, lograr ese salto que tiene que dar la Copa. Y el domingo, vamos a estar allá en Anfield, se tiene el partido fuerte contra Liverpool, que probablemente empiece a definir un poquito lo que va a hacer quién gane la Premier League. Están pegaditos el 1-2 y el 3, con un punto de diferencia cada uno. Así que, si el City le gana a Liverpool en Anfield, estaríamos hablando que se colocaría de líder, y con una buena carrera para poder ganar otra vez la Premier, sería la sexta. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Te mando un fuerte abrazo. Y me gustaría que nos contaras un poquito más de este muchacho mexicano, ¿no? ¿Qué te dijo Guardiola? ¿Cómo lo ven, ya entrenando en el primer equipo? ¿Qué perspectivas se le ven? Mi querido Capitán García Aspe, fuerte abrazo también desde acá. Mira, Guardiola dice, y ahora lo vamos a escuchar en la conferencia de prensa que la tenemos, por supuesto, aquí en Caliente TV, dice que está entrenando, poco a poco, que es algo, pues, importante para Alex y para los jugadores de la Academia, el estar conviviendo ya con la gente del primer equipo, porque van mejorando sus habilidades. Pero en este momento no quiso darle tanta relevancia al entrenamiento del futbolista mexicano, porque evidentemente hay más jugadores de Academia que llamó para que ayuden al primer equipo. Si quiere producción, vamos a escuchar la conferencia de Pep Guardiola para ver lo que le respondió Caliente TV, exclusivamente en estos temas, ¿no? La Champions League y, por supuesto, el mexicano Alex Alcala. Caliente TV en México. Y, por supuesto, el final contra el United and the NFL Cup. Caliente TV en elWAN, para que le hagan, para que estén empiezos a mejorar sus habilidades. Sí, puede pensar en 2 partes. Una cosa es que he llegado y he venido, y otra cosa es que yo he ganado 23 años y he ganado todo, y he ganado todo. Suena como es que ganar todo. y lo que yo trabajo es que cuando me siento esto, quiero ganar de nuevo, fácil como eso. No sé, buena pregunta. Sí, es verdad que él ganó, y él ganó la Cámara, así que no sé qué decirle. Él es el mejor que ha jugado, creo, así que sí, no sé. Mira, desde la organización que tienen aquí en Manchester City para absolutamente todo, la infraestructura, la manera en que te acomodan a los jugadores para que hablen, para que estén en contacto con la prensa, el darle la oportunidad a Caliente TV de preguntar cuando tienes a 100 medios cubriendo la conferencia de prensa, habla de la diversificación y, por supuesto, la amabilidad de la gente de Manchester City para poder tener contactos a todos los periodistas, básicamente. Y de la grandeza, Álvaro. Me dio una grata impresión, Jalan. La grandeza de este canal, Álvaro. Exactamente. Por supuesto. Por supuesto, ya ahora nos conocen en Europa, ya estamos ampliando nuestros horizontes, mi querido Basurto. Me gusta. Pep Guardiola sabe de Caliente TV ahora. Oye, Álvaro, mañana es el partido a las 2 de la tarde de nosotros. Manchester City le va ganando en el Global 3-1 a Copenhague y, aún así, yo no vi a Pep Guardiola tranquilo. Sí, fíjate que, bueno, él tendrá también sus cosas dentro del equipo. No sé si haya por ahí algún tema que no le esté cuadrando con miras a este juego. Probablemente veremos rotaciones en el equipo, precisamente porque ya tiene la ventaja del Global de 3-1. Y como tuvieron partido apenas el domingo, pues tratará de por ahí administrar ciertas cosas. Lo veo mesurado en sus respuestas, enfocándose únicamente en lo que es el encuentro de octavos de final contra Copenhague. Pero sí, digamos que con ciertas dudas respecto a lo que viene, sobre todo, me parece, el domingo contra Liverpool. Bueno, pues, ¿no?